Margarita Yo te sueño cada día Dime como yo sabía Que pelándote a ti Se fue de ti La vida va a ti No sé vivir Si tú no estás Si tú no estás No sé quién va a venir Margarita 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 Yo pensé a una niña Con ella yo voy Te amamos de su pecho Mi corazón tiembla Te amamos de su pecho Mi corazón Mi corazón tiembla Me voy Si querés agítame Si querés agítame Si querés agítame Si querés agítame Pero le agachamos mañana Si quieres agítame Si quieres ahí todo, te lo hago, que vuelvo Si quieres ahí todo, si quieres ahí todo, te lo hago, que vuelvo Mirando las estrellas, mi corazón se pierde Cuando me lloro, te veo, mi corazón se pierde Te lo haga, te lo haga, te lo haga, te lo haga Nunca te peces, no va Y ya te guía, no me cae te quiero, amor mío Te adoro, te quiero Amor de verdad, amor, amor mío Yo supiera Darte calor, amor mío Alí, ali, alí, alí selá debó ¡Ali, ali, ali, se la llevó! ¡Ali, ali, 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 se la llevó! ¡Ali, ali, ali, se la llevó! ¡Ali, ali, ali, se la llevó! Tú eres moral y yo soy quitado para volver a ir porque tengo sangre de quitado porque necesito porque está a mi lado ¡Ali, ali, 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 se la llevó! ¡Ali, 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 ali, se la llevó! ¡Ali, ali, 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 se la llevó! ¡Ali, ali, ali, se la llevó! ¡Ali, ali, se la llevó! ¡Ali, ali, 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 ali, se la llevó!